Quienes viven en la Ciudad de México saben que el tránsito es un caos. Cada vez hay más coches, más gente en el transporte público y un ritmo de vida más abrumador. Por suerte, hay opciones como V-Bike, un sistema de bicicletas libres con el que puedes evitar, de alguna forma, ciertos problemas de movilidad en esta enorme ciudad. Estamos en la delegación Benito Juárez. Esta zona ha sido delimitada por V-Bike como la de mayor cobertura. A mis espaldas tenemos las bicicletas de la marca. Las van a poder identificar porque tienen un color verde y en la parte de en medio y en la parte trasera tiene la marca de V-Bike. Ahora, ¿cómo funciona la aplicación? Tienes que descargar la aplicación de V-Bike desde la App Store o Play Store. Es completamente gratuita. Una vez adentro, debes crear un perfil con tu correo o tu número y tu tarjeta de crédito o débito. Enseguida te mostraré el mapa. Podemos ver que en la zona de cobertura aparecen tanto las bicicletas como los estacionamientos. En el caso de los estacionamientos, los vamos a identificar porque tienen un letrero con la letra P. En el caso de las bicicletas, es un ícono de color verde. Lo que sigue es ubicarte junto a la bicicleta de tu elección. Encontrar el código QR que tiene en la parte posterior, dar acceso a tu Bluetooth y cámara y en la aplicación simplemente vas a dar clic en desbloquear la bici. En ese momento se va a abrir la cámara y podrás escanear el código para abrir el candado de la bici y poder usarla. V-Bike tiene un costo de $10 pesos por recorrido de hasta una hora. Puedes comprar un solo viaje o bien adquirir una membresía por un mes por $49 pesos, 6 meses por $229 pesos o un año por $399 pesos. De hecho, al momento de registrarte, V-Bike te abona automáticamente $10 pesos para que pruebes el servicio en un recorrido de una hora. En cuanto llegas al estacionamiento establecido, marcado con la letra P dentro de la misma aplicación, lo único que tienes que hacer es dejar la bici, poner el candado, ahora tienes que darle finalizar viaje, te va a preguntar si ya cerraste el candado físico. Le das que sí, lo cerré, esperas unos segundos y listo. Te dirá pago exitoso por $20 pesos, cuánto duró tu viaje, que en este caso fueron 63 minutos, y los detalles del viaje, le puedes dar ver. Te va a decir qué distancia recorriste, que en este caso es 1.68 kilómetros, la duración del viaje, emisiones ahorradas y cuántas calorías quemaste. Porque justamente ese es uno de los objetivos de V-Bike, que ya no uses tanto tu coche, ya no estés tanto tiempo en el transporte público, que cuides el medio ambiente y que hagas ejercicio. Justamente por eso es importante aclarar dos situaciones. Primero que nada, la Ciudad de México es un lugar que aún no es 100% amigable con los ciclistas. ¿Por qué? Porque aunque existen ciclovías, estas son muy escasas y están muy limitadas. En segundo lugar, la cuestión del reglamento actual de tránsito, especifica que los ciclistas pueden transitar libremente, siempre y cuando respeten los señalamientos de tránsito a los peatones y demás. Ahora bien, si abres la aplicación de V-Bike, te darás cuenta de que hay bicicletas fuera de la zona establecida por V-Bike, justamente para poder estacionar dichas bicicletas. ¿Por qué? Posiblemente los usuarios no sabían que existía un área previamente establecida por la aplicación, o simple y sencillamente se les hizo tarde y pues ahí donde pudieron dejaron la bicicleta. Lo verificamos y vinimos hacia una de ellas, que se encuentra aquí en una esquina de la delegación Coyoacán. Está fuera del área de cobertura, por lo cual los usuarios se pueden hacer acreedores a una multa. Sin embargo, está estacionada en un lugar donde no estorba, aunque no esté la letra P, que es la letra diferencial dentro de la aplicación para identificar un estacionamiento. Esto es importante porque los términos y condiciones especifican que no puede estorbar o no puede estar en un lugar donde impide el paso de las personas. Si esto sucediera, puede ser acreedor a una multa. Por ello, lo recomendable es únicamente utilizar las bicicletas en la zona de cobertura, es decir, en la delegación Benito Juárez, y estacionarla únicamente en los lugares determinados por la aplicación. Déjame en los comentarios en qué parte de la ciudad vives y si te gustaría que en esa zona estuviera disponible V-Bike. Algo que me gusta mucho es que la aplicación funciona a las 24 horas, por lo que no vas a tener ningún inconveniente en tomarla a la hora que sea necesario. Además, la atención vía telefónica también es 24 horas, por lo que si tienes algún accidente o te falla la bicicleta o cualquier situación que tengas, ellos te van a poder atender por la app o por el teléfono. Así que ya lo sabes, si un día quieres dejar de lado el transporte público, el coche, quieres contribuir al cuidado del medio ambiente y además quieres hacer ejercicio, V-Bike es una excelente opción. Soy Rob Guzmán, amigos, y si quieren saber más de autos, tecnología y videojuegos, no olviden suscribirse a parentesis.com. Bye.